Hola, hola. Hoy os traigo un unboxing. No suelo hacer estas cosas, pero es que estoy muy ilusionada. Y es que aquí dentro hay resina epoxi. Y bueno, la verdad es que no la he utilizado nunca, pero bueno, vamos a ver qué tal se me da. Más que nada porque quiero que la nueva colección lleve un poquito de resina. Así que nada, me puse a buscar por internet y la mejor marca que he podido encontrar aquí en España es Epodex. Así que vamos a ver qué hay dentro. Y como todo unboxing, pues la verdad que hacía tiempo ya que estaba con el rumrum de que quería utilizar resina en mis cuadros, pero no sabía cómo, ni qué tipo de cuadros, ni nada. Hasta que se me iluminó. Y ya tengo los diseños. Y ahora solo falta saber utilizar la resina, que es un poco peligrosa, pero bueno. Vale, estos son los botes para hacer la mezcla, porque la resina viene con dos líquidos, por así decirlo. La resina en sí, creo, y el endurecedor. Y tienes que mezclarlos. Entonces, digo que es peligroso, porque por lo que he leído, cuando tú los mezclas, tienes que mezclarlos y no esperar mucho, porque si esperas mucho... Uy, pensaba que eran más grandes. Bueno, porque si esperas mucho, se te puede poner a hervir la mezcla en el vaso. Así que hay que ir con cuidado, ¿vale? Y ya os iré contando, ya iréis viendo mis vídeos. Y bueno, seguimos por aquí a ver qué más hay. La resina creo que es. Y este es el endurecedor. Bueno, se necesita la resina, esto, unos bastones para hacer la mezcla y guantes. Así que nada, aquí está la resina de epoxi. Ya os contaré y ya iréis viendo. Un saludo. ¡Gracias!